Seres mitológicos Isonade El Isonade, o, golpe de playa traducido al español, es un yokai de la mitología japonesa, este ser tiene la forma de enorme tiburón, y según las leyendas se afirma que estos vive frente a la costa de Matsura y otros lugares en el oeste de Japón, cuando este ser aparece, los vientos soplan fuerte, siempre ocultando su cuerpo bajo las olas, con excepción de su enorme eleta caudal, ahora en cuanto a su comportamiento, se cuenta que se acerca a los barcos sigilosamente, y cuando está encima de del barco utiliza su cola para atrapar a los marineros y arrastrarlos al mar, donde los devora, también puede simplemente utilizar su cola para volcar barcos y comerse a las personas.